Hola, mis compañeros y yo vamos a realizar un experimento para la obtención del etileno. Los materiales que vamos a ocupar son una cuba hidroneumática, un termómetro con tapón horadado, un matraz quitasato, una manguera de hule con tubo de vidrio, una parrilla eléctrica, un soporte universal, dos probetas de 50 mililitros, un vidrio de reloj, una gradilla con cuatro tubos de ensaye. Las sustancias que vamos a utilizar son el ácido sulfúrico concentrado, alcohol etílico al 96%, sulfato de cobre, una solución al 1% de permanganato de potasio y agua de bromo. Ahora comenzaremos a realizar nuestro experimento. Bueno, vamos a agregar los cuerpos de ebullición en nuestro matraz. En este caso son pedazos de vidrio, pero podemos también utilizar pedazos de porcelana. Vamos a agregar 20 mililitros de alcohol etílico, dos gramos de sulfato de cobre y 20 mililitros de ácido sulfúrico. Esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Es importante decir que debemos de incorporar primero el alcohol etílico y no el ácido sulfúrico, ya que si agregamos primero el ácido podríamos provocar una reacción agresiva. Vamos a acomodar nuestro matraz. Vamos a poner nuestro tapón horadado con nuestro termómetro. Debemos de fijar bien el tapón, ya que si no, las gases que se producen podrían liberarse. Vamos a prender nuestra parrilla a una temperatura media. Y vamos a esperar a que la reacción ocurra. La temperatura a la que se alcanza el máximo nivel de reactividad es a los 100 grados aproximadamente. En este momento ya tenemos alrededor de los 100 grados la reacción. A esta temperatura también se logra la máxima velocidad de reacción y se provoca un choque entre las moléculas produciéndose de etileno y agua. Ahorita se está produciendo un gas. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, vamos a sumergir la manguera en esta probeta que tenemos llena de agua. La introducimos y observamos que hay un desplazamiento de agua ya que está entrando un gas. Bien, ya se vació completamente. Ya observamos que está saliendo un gas. ¿Pero cómo podemos comprobar que es etileno? Bueno, hay varias formas de comprobarlo. Una de ellas es a través del permanganato de potasio. En este tubo de ensayo tenemos una solución de permanganato de potasio al 1%. Lo que vamos a hacer es introducir la manguera. Y observamos que hay un burbujeo. Y lo que va a pasar es que hay una reacción de oxidación ya que el manganeso se reduce obteniendo óxido de manganeso, óxido de potasio y etilenglicol. Podemos observar un cambio de coloración debido a los óxidos y estos también forman precipitados. Otra forma de comprobar que el gas ha obtenido es etileno es con la ayuda del agua de bromo. A una cantidad de agua de bromo le vamos a introducir la manguera. Vamos a esperar unos segundos a que ocurra una reacción. La reacción que va a ocurrir es una reacción de adición. Es decir, va a haber un rompimiento de doble enlace y a cada carbono se le va a agregar un bromo, produciendo así un dibromo de etano. Como podemos observar, está ocurriendo una decoloración. Y así comprobamos que el gas que se obtuvo es etileno. Una última forma de comprobar que el gas que se obtuvo es etileno es poniéndole una flama. Aquí estamos observando una reacción de combustión. Debido a que el etileno es un derivado del petróleo, es decir, es energético. En esta reacción vamos a obtener, además, agua y dióxido de carbono. Es importante que se deje que se haga combustión, ya que en un lugar cerrado puede provocar molestias. El olor que se produce. Ahora, con la ayuda de unos modelos, les voy a demostrar el experimento que acaban de realizar mis compañeras. Aquí tenemos al alcohol etílico y al ácido sulfúrico. Aquí hablaremos de una deshidratación, donde obtendremos la salida de agua. Sabemos que todos los ácidos liberan hidrógenos muy reactivos. El hidrógeno del ácido reacciona con el OH del alcohol. Formando así una molécula de agua. El electrón libre que queda del ácido sulfúrico se une con el electrón del alcohol, formando así un intermediario llamado bisulfato de etilo. Después, el hidrógeno se une con el oxígeno, formando así el etileno. El ácido sulfúrico se regenera. Y así es como obtenemos los productos, la molécula de agua y el etileno. En nuestra primera ecuación química, utilizamos alcohol etílico más ácido sulfúrico, que sirve como un catalizador. Por medio de una deshidratación, obtenemos etileno más agua. Las siguientes dos ecuaciones químicas son para la identificación del gas etileno. En nuestra segunda ecuación, tenemos etileno más permanganato de potasio. Aquí observamos una ruptura de doble ligadura para que pueda entrar un oxígeno y se oxide. Y así posteriormente formar etilenglicol. También observamos que el permanganato de potasio, que fue la solución al 1% de color morado en el tubo de ensaye, se reduce a dióxido de manganeso y cambia a color café. En nuestra tercera ecuación, tenemos etileno más agua de bromo. Observemos una ruptura de la doble ligadura y por una reacción de adición a cada carbono se adiciona un bromo y obtenemos dibromuro etano. Ahora, para neutralizar los residuos ácidos que tuvimos, necesitamos agregar carbonato. Podemos utilizar cualquier carbonato. En esta ocasión, utilizaremos carbonato de sodio. Y así podemos observar que solo nos quedó una sal, dióxido de carbono, más agua. Con esto, damos por terminado el experimento realizado para la obtención de etileno basado en el programa de Química 4 de la segunda unidad del etileno.